Termina el 2015 y podemos ver cómo el mundo está cambiando. Ahora todo es más digital. Sin embargo, hay cosas que la tecnología nunca va a poder reemplazar. Felicitar a un amigo por las redes sociales no es igual que ir a visitarlo para darle un abrazo. Los chats no reemplazan los domingos en familia. Así como ningún tutorial va a poder explicar el amor que sentís por tus hijos. Es fin de año. Mira para adentro y dale me gusta a todas las cosas buenas que viviste. Porque ninguna de las apps que creamos van a poder igualar a los momentos vividos en familia y con amigos. Cuidar lo más importante que tenés en la vida hace bien. ¡Feliz 2016! Itaú. Hecho para vos.